y y muy bien como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y en el día de hoy señoras y señores toca la partida me lo pidieron en la anterior partida me pidieron que trajera la aws y bueno el mapa es el warehouse así que no vamos no sé cómo va a quedar esto pero bueno vamos a intentar hacerlo lo mejor posible yo no sé cómo va a quedar esto pero bueno vamos a intentar hacer por lo menos 10 kills con el franco por lo menos 10 kills yo soy malísimo con franco así que yo creo que esto va a tener voy a intentar cambiar lo menos posible ya tengo algún desgraciado disparándome por alguna razón no es a mí que me están disparando pero por dónde están disparando entonces a ver si se asoma no nos asoma bien nos movemos al menos le dimos que ya salgo buena buena aunque sea con noscope buen bien eso después que yo le de un tiro después que yo le de un tiro estoy más que contento yo después de hacer 10 kills de verdad yo soy malísimo con el sniper así que ya les digo yo que si me logro hacer uno uno ya es mucho uno ya es mucho voy a intentar hacer lo que pueda gente pero de verdad no les prometo nada porque yo soy malísimo con esto quizás dándonos copes quizás no lo veo no sé dónde estaba en el piso bueno yo ni lo vi loco voy a morir un montón porque yo no voy acá para sentarme a campear en una esquina con un franco para eso no me lo pongo yo acabo de ver un tipo ahí mierda en serio no huyas de mí loco dónde está hay un tipo por aquí campeando entre los edificios yo creo porque no es normal que me están disparando por todo el lado y yo no sepa de dónde es ah estaba en esa casa bueno ya lo mataron epa e señal de los dos copes está a punto de morir a ver si con suerte muere no está en él no está en el kill timas expone con nosotros a ver cómo no estaba ahí ahora mismo no hago más que mirarme para lado y sale este jueguito y su espon de mierda como siempre quien está en combate aquí nadie está en combate loco a ver nadie por acá qué susto me dio este para ese es un enemigo coño que vista tiene el desgraciado ese no cuánto llevo 3 justo esto pinta es que de verdad me lo hicieron me quieren a ver el sufrir yo sabía que me iban a hacer esto el mismo tipo en el mismo sitio loco el mismo sitio el mismo tipo en el mismo sitio y me mata está 20 de vida si alguien lo mata vamos a ver si alguien lo mata a ver si alguien lo mata a ese desgraciado soy malísimo con el franco loco y hago tres kills mucho este mapa no me gusta para francos además de todo el mundo está jugando con otras cosas no con franco pero bueno que coño quien me está disparando lo mataron ya está muerto hombre que tenía de secundaria como no murió soy malísimo con el puto franco de verdad bueno no es que puedo dar uno que otro pero más nada que tenía de secundaria porque le di un tiro y no lo mate a ver qué hacemos por aquí venga 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 simplemente mirar estaba por ahí bueno vamos a correr vamos a hacer lo que se pueda yo odio el sniper así que pero me dije que iba a hacer la partida de lo que arma que ustedes escogieran pues como siempre gael es el taldo mental como siempre no se preocupe gael que cuando veas este vídeo ya no vas a ser amigo mío en roblox es odio getrazo siempre lo mismo hay un tipo ahí metido que lo vimos a ver a ver a ver si por aquí por la ventana tenga la vista de alguno sí 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 por aquí nada por aquí abajo juraría que había uno por aquí no sé dónde está se desapareció o se murió o lo que sea está a casi un toque de vida así que asistencia que cuenta como muerte bien ya estamos mejorando un poquito poco a poco a ver si me puedo hacer un coláter a lo algo porque si no esta partida esta partida va de mal en peor a ver si tenemos suerte y podemos matar en serio loco y no murió en serio vieron el lagazo que pegó claro que sí gracias youtube me están dando y yo no escucho las balas puto youtube con sus bugs de mierda y este lag y este lag de la partida por favor arreglen esto esta locura hombre gracias a dios nos matamos a uno pero no nos matamos a los dos que lagazo de mierda loco pero la peor arma para tener cuando hay lag si es que yo tengo una suerte también hombre yo no sé pero eso es un tiro más claro que la noche venga coño venga chicha el diablo men pero es que no puedo hacer nada tengo tipos por todos lados y yo estoy con un sniper mucho algo de aquí yo amo para jugar con el sniper tienes que campear yo no campeo loco campear malo campear malo para la salud coño y no muere con todo y eso un tiro en la... ah bueno por lo menos gracias a dios ese tipo esta muerto murio que coño donde esta mirenlo muerto gaela como siempre el getaldo ese es malo muerto hay uno mas por ahí por cierto vamos a cubrirnos aquí un poquito el bloque quieto está ahí adentro vamos a ver si lo mata hay unos cuantos por ahí cuidado si me esta disparando chico por el otro lado pero es que no puedo hacer nada loco hacemos lo que se pueda hombre si llegamos a 10 kills ya soy mas feliz que una lombriz 10 kills para mi en esta arma es que me ven loco es que son 10 kills ah hombre para hacer mi primer intento así serio con un sniper no esta tan mal puede ser mucho peor sinceramente principalmente porque yo soy malisimo no estamos el hecho ahí con el el noscope señor a ver hombre no me esperaba que había un tipo vaya también de frankis de frankis frankis pero bueno no me gustan mucho los francotiradores la verdad me gustan mas las armas de asalto pero bueno les prometí que iba a traer la partida así que 10 kills mas de lo que puedo hacer normalmente creeme por lo menos en este mapa pero si veo que les gusta la partida y quieren verme sufrir mas con frankotirador denle like a este video y traigo otra partida en otro mapita a ver si de verdad puedo mejorar un poco o si soy tan malo como parezco es que lo que yo apunto me matan debia haber leido a noscope con ese pero es que como se como se si le voy a dar o no a esa distancia y como tengo que recargar es una jodienda porque tengo que recargar cada vez que tengo que cambiar de tengo que sacar la mira para recargar el arma este sniper es una mierda de verdad probablemente la arma mas la arma mas porqueria de los snipers es verdad que hace mucho daño pero es que como que ni tan siquiera con eso loco sal 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 muerto te tengo la ventaja nene te tengo la ventaja loli esta matanza hay un franco mas aqui arriba parece mierda loco porque tengo 14 por atras uff que estres me da esta arma de verdad esta arma si que me pone me pone rabioso de verdad es que me da un asco a través de la caja bueno algo es algo no esta mal me esta disparando el mismo tipo en la misma caja loco esta viviendo en la caja el tipo vive en esa caja de alla arriba loco esta muerto acá yepa perdon como coño no esta muerto loco muerto que tengo el frente que me bloquea la vista este es el spot para campear de sniper en este mapa parece no me quedé sin bala claro que si guapo y claro que si me estan disparando pero no se quien es este es mi equipo es alguno de los que he atrasado esto ah no es este harto nos bajamos de ahi porque ya me vieron hicimos un par de kills por ahora menos algo es algo uff ese es un buen tiro para ahi espero que no lo falle ya estoy con el lag como es posible que yo falle ese tiro y me quedo sin balas ok claro que sigo a pi matelo 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 muerto viene uno para subir por aqui verdad ok ok perfecto 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 ah cuanto llevamos 17, 18 no esta tan mal hombre puede ser mucho peor la verdad esto puede ser muchísimo peor definitivamente esto no es lo peor que me ha pasado en mucho tiempo puede ser la partida 10 veces peor a través de la pared cuidado por ahi chicos tambien este cargador de 5 balas me tiene negro y gael que hace en el piso ahi tirado of course claro que si claro que si what? claro que si claro que si claro que si falle todos los tiros loco que ciega estoy que ciega estoy loco que ciega estoy a ver si tenemos una granada para allá tenemos un poquito de suerte y pillamos a alguien bien 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 no esta mal no esta mal esta viene por ahi hay unos cuantos enemigos que vienen por esta zona el noscope técnica clasica del noscope ya hay 14 en el piso loco hay 14 en el piso bueno vamonos aqui tuviera la vintorex puedo usarla de semiautomática pero no es tan diferente pero con esta es dificil pegarlo en los copes definitivamente es muy dificil tienes que tener una punteria demasiada precisa para hacer eso bueno victoria una partida no fue nada del otro mundo 19-21 pero bueno para hacer una partida con sniper solamente no estuvo nada mal así que nada gente espero que les haya gustado la partida de hoy ya saben que si les gustó les pueden dar like comentar suscribirse y hasta el proximo video adios adios bon adios 1